Bueno, buenas tardes. El proyecto consiste en dos etapas, desde el Instituto San Marco hacia el Parque Infantil. La primera etapa es desde el señor Fernando Espinosa hacia la casa de Doña Alicia Maya. Pues este es un proyecto que nace por la necesidad de mejorar las vías de comunicación del pueblo de San Marco de Cotepeque y se realiza junto a los vecinos y las autoridades municipales. La alcaldía juega un papel importante en este sentido porque es el que aporta el capital para después recuperarlo como una inversión. Las experiencias vividas en el proyecto han sido muchas. La actitud de los vecinos ha sido muy favorable, ellos dispuestos a colaborar, a contribuir con todo lo que se ha necesitado, como es el agua potable, el fluido eléctrico y pues la buena disposición de hacernos paciencia porque la calle se inhabilitó por un promedio de cuatro meses. Y pues agradecer a los vecinos que realmente ellos nos han hecho paciencia y ahora pues la obra ya está ejecutada y ellos ya pueden disfrutar de ella. ¿Hay vecinos que están netamente conscientes del trabajo que se ha realizado dentro de la municipalidad? Sí, es bonito escuchar a los vecinos pues que realmente ven que se están ejecutando los proyectos, que están llevando a cabo las gestiones. Pues este proyecto nace por la solicitud de algún grupo de vecinos y ahora ya ellos lo miran plasmado y están realmente satisfechos en eso pues. Y la idea es continuar hasta llegar al colegio y pues es algo que ya se está ejecutando y ya para el mes de mayo ya se dispone que la calle ya va a estar terminada. Como ingeniero supervisor, ¿cómo califica a la municipalidad en dichos proyectos? Pues la municipalidad juega un papel muy importante con sus unidades técnicas, la parte de infraestructura y obras que con el ingeniero Scarlett siempre pendiente, siempre colaborar con cualquier material y asesoría técnica, la parte de la comunidad Mambacén también ha contribuido bastante y la parte de la unidad técnica dirigida por el ingeniero Claudia ha sido una parte muy importante porque ella ha llevado todo el proceso de este contrato, de la mayor transparencia y se ha hecho lo mejor posible para que el pueblo tenga algo de calidad. Gracias.